¿Cómo piensa encargar su gestión? La familia, los niños, y en eso estoy. Así que este es mi inicio. El gobernador habló de encarar la acción, de dar una oportunidad, y dando la posibilidad de recuperar a gente que se creía desde los sectores como irrecuperable. Bien. Yo voy a agregar una palabrita que compartimos, evidentemente. Yo siempre dije que cuando se habla de milagros, parecería ser que es algo como súper, y en realidad después me tomé el trabajo de buscarla en el diccionario. Y dice que milagro es aquello que parecía imposible y se hizo posible. Yo creo que esto es. Si esto es un milagro, con esta política de Estado, yo apuesto por los milagros. ¿Cómo se va a trabajar con la disminución en Santa Fe? Bueno, los que ya me conocen, ya hay un proyecto, ya hay una política. Ya iniciamos hace mucho tiempo. Yo con esto estoy, estuve en la Secretaría de Nutrición. Con ellos compartí, conocí todo lo que mi hospital, que somos medio encerrados en una estructura, no me había permitido. Así que el estar en la Secretaría, cuando estuve todo mi trabajo con Cristina, y después desde el Centro de Recuperación, he podido plasmar, he podido palpar, he podido comprender y entender por qué mis niños o por qué estos niños estaban o padecían, o llamenle el verbo que quieran. Pero ellos están y son. Y hay muchas cosas que sí son modificables. Y como hay políticas en donde estamos modificando todo esto, estoy al lado para apuntalar eso. ¿Se va a hacer un trabajo en equipo con Derechos Humanos y Primera Infancia? ¿Cuáles son los motivos? Y bueno, queríamos saber cuáles serían justamente esos motivos a los que hace referencia. ¿Motivos de...? Perdón. ¿Por qué padecen los chicos? Y entendió cuáles son los motivos. Bueno, ¿cuáles serían esos motivos? Bueno, en realidad ustedes saben que a veces la consecuencia es la salud. Y las causas son variables. Todos los políticos o toda esta política de salud lo dijo siempre. El gobernador lo mencionó. Su trabajo por el agua, por la estructura, por la educación, por el saneamiento ambiental. Pero en realidad, a mí, y hablo con ustedes como ciudadanos, son nuestros representantes, hoy represento algo. Pero en realidad, gobierno somos todos. Todos con la basura, todos con la desparasitación de nuestros perros, todos, todos, ¿qué quiero decir? Solos, nosotros, y en este caso yo, en mi palabra, no podría. Con esta estructura, tampoco podría. Así que yo, a cada uno de ustedes, sin micrófono, con la prensa, o sin micrófono como ciudadano, creo que va a ser posible si ustedes me ayudan. En realidad, soy representante de los niños. Se ayudan a cada una de esas familias. ¿Tiene un mapa crítico de la nutrición en Salta? Yo ahora voy a hacer esta presentación. Y cuando ustedes, en esta semana, voy a dar todo lo que sea. No se olvide que yo soy médica, técnica, y que específicamente me he dedicado a esta parte, y estoy formando mi grupo de Invencibles hace dos años. Todo lo que sea estructura y todo lo que usted me pide, voy a entrar en cada lugar, como fue mi forma de trabajo, y voy a traer sin sesgo, sin nada, para que ustedes vean. Porque es ahí donde ustedes me tienen que ayudar. O sea que yo voy a ser un poquito pícara. Por eso les voy a pedir ayuda a cada uno de ustedes en el lugar donde estén, para que cada uno pongamos nuestra responsabilidad mínima, chiquita, para que esto sea posible. Si no, no. Entendiendo el concepto de lo que es malnutrición y desnutrición, ¿cuáles son las estadísticas oficiales con respecto a la desnutrición? Bien, yo les voy a partir, y me conocen, que a mí me parece que el concepto de desnutrición es el que yo quisiera que entre todos lo sepamos, y lo sepamos manejar. ¿En qué me refiero? No todo flaco es desnutrido, no todo cortito es desnutrido. Yo siempre les hago este chiste. Yo sería una desnutrida crónica para las tablas, re agudizada. ¿Qué significa? Que mido 1,50 y peso 47 kilos. Y en realidad no soy desnutrida. Ya me hicieron todos los análisis, hasta me hice el análisis de celiaquía, porque decía, mi papá con 1,85, mi mamá con 1,70, yo con 1,50, algo raro hay. ¿Qué quiero decir? Cuando este tamizaje sea posible, y cada uno de mis invencibles pueda ir a los lugares estratégicos, y poder tamizar y decir, este niño chiquitito es constitucional, no desnutrido. Este niño flaco es constitucional, no desnutrido. Este niño, entonces todos esos tamizajes van a estar en los números de ustedes. Es mi compromiso. Usted admitió que había falta de médicos en la clase provincial. ¿Esto tiene solución? ¿Cómo se va a encarar ese tema? Perfecto. Seguramente fue de unas charlas anteriores, y las voy a seguir. En todo el país es. Yo ya me comuniqué con profesionales de todo el país, porque fui del PRONAP, que es un programa de capacitación permanente en pediatría. He extendido a todos los coordinadores del país el pedido, y me dicen, cuando vos tengas uno, mándame. O sea que es el país entero de falta de recursos. Pero ya hay estrategias políticas de nuestro ministerio para aumentar esto, que el doctor obviamente está, que es el ministro de Salud, haciendo todo eso, incorporación de profesionales. Aprovecharíamos para decirle que si usted tiene alguno, o si usted puede hacer un llamadito, todos los días en su programa, que está disponibilidad el ministerio de una inmediata designación a Salta y a los lugares estratégicos que queremos para que cubramos todas esas cosas. Yo no me consideraría capaz de estar acá después de 29 años. Pues no hablo de capacidad. Usted lo dijo. La cuestión operativa. Para eso hay que tener capacidad. La capacidad, ¿qué la da? Fíjese que yo lo pensé. ¿Debería estar en un lugar como este? Y dije, cuando usted es capaz de tejer un pullover, es porque ya hizo varios, porque ya practicó, porque ya lo hizo, porque con ojos cerrados lo puede. Yo llevo 29 años de tocar, hablar, plasmar y entender el cuerpo de un niño. Por eso estoy. Creo que, mire, cuando yo dije que me formaría de un equipo de invencibles, ellos se asustaron, mi equipo. Está en el materno infantil. Y en realidad, eso era lo que yo necesitaba, tener un grupo de invencibles que puedan ver por mí, escuchar por mí y tocar por mí, porque sola no podría cubrir la provincia. Hoy mis invencibles se están yendo a varios lugares. Morillo tengo una invencible, San Antonio de los Cobres tengo otra invencible. Entonces voy a llenar. Ahora, ¿quién es invencible? El que quiere serlo. Hoy lo entendí. O sea, que a todos los que quieran ser invencibles, por salta le pido. No le pido por un gobernador. Cada uno sabe en el corazón que yo estoy pidiendo y por eso agregué eso. Yo le pido por cada niño que está allá porque decirlo después que ya no está es tarde. Por eso públicamente agradezco a todo eso que plasmaron de fotos mías en el... Nunca lo hizo el público, pero usted me da pie. Cuando sacaron mi foto y yo decía, Dios mío, siempre me quejé de algo. Cuando ya no existen las personas, tarde decir si sirven o no. Yo quiero ver a cada uno de esos niños antes que no estén. Por eso estoy acá. Doctora, ¿en qué momento se encuentra salta en la materia de nutrición? Yo ahora me hago cargo. Yo lo único que le pido es que por ahí estadísticas y no para que sea mi inicio. Pero sí le puedo decir que comparto plenamente porque en el observatorio de la provincia el cual manejó Cristina Lobo están absolutamente todos los datos. Está niño por niño, está nominal por nominal. Eso es un tesoro. Y después están plasmados en los anuarios de la provincia que están públicos. O sea, por eso esta palabrita de esconder a veces yo la sacaría. Pero sí creo que viene en tasa descendente. No hay duda de eso. los índices que plasman otras secretarías como materno e infancia y decir que los indicadores en los lugares donde están parte de los invencibles y donde fue Cristina en forma permanente que no se puede negar, los indicadores de muerte y mortalidad han bajado. Ese era el objetivo. ¿Los números de cuánto? Denme un tiempito. No quisiera darles un céntimo más o menos de lo que ustedes por lo que los respeto tienen derecho a saber.